Esto que tengo aquí es fenolphtaleína. Se trata de un indicador del pH. Entre el pH de 8 y de 12 se colorea de rosa. Se presenta en forma de polvo blanco, aunque normalmente se utiliza en una solución al 1% en alcohol. Voy a poner en este vaso un poco de agua destilada, ahora a continuación voy a añadir unas gotas de solución de fenolphtaleína y como podemos observar el agua permanece incolora, no ha habido ningún cambio de color. Esto es debido a que el agua es neutra, tiene un pH de 7. Y ahora a continuación voy a añadir unas escamas de hidróxido sódico o sosa cáustica. Para ello observad que llevo guantes y hay que utilizar también gafas protectoras para los ojos. Cojo con la cuchara unas escamas de sosa y las voy a dejar caer dentro del vaso. Observamos cómo cambia de color la solución. Se suele utilizar el término virar. Se dice por ejemplo que la solución vira al rosa. Ahora voy a añadir unas gotas de zumo de limón. Vamos a ver si conseguimos bajar el pH lo suficiente para que la solución se vuelva incolora de nuevo. Si ahora con esta varilla agitadora de vidrio muevo las escamas de hidróxido de sodio o sosa cáustica que están al fondo, es posible que haya alguna zona que vuelva a virar al rosa. Podríamos añadir también vinagre en vez de zumo de limón puesto que el vinagre es un ácido. Lo mismo que el zumo de limón. El vinagre contiene ácido acético y en cambio el zumo de limón contiene ácido cítrico y ácido ascórbico principalmente. Tenemos una zona superior más ácida con un pH más bajo. En cambio una zona inferior más básica o alcalina con un pH alto. A continuación voy a hacer un experimento en el que voy a poner un poco de agua destilada en este vaso. Y vamos a añadir hidróxido de sodio en gran cantidad para así tener una disolución muy concentrada de hidróxido de sodio en agua. Ahora en el otro vaso añadimos un poquito de agua destilada y unas gotas de solución de fenolestaleína. Ahora con un cuenta gotas vamos a pasar la solución concentrada de hidróxido de sodio de un vaso al otro. Observamos cómo se va tiñendo, cómo va virando la solución al rosa. Seguimos añadiendo. La concentración de hidróxido de sodio en este vaso va aumentando con cada gota que cae. Le damos un poco con la varilla agitadora y seguimos añadiendo. Conforme el pH va aumentando por encima de 12 la solución empieza a perder color. Esto es debido a que la fenolestaleína toma ese color rosa en un rango de pH entre 8,2 y 12. Por encima se vuelve incolora. Y ahora vamos a añadir unas gotas de agua fuerte o salfumán que no es más que ácido clorhídrico disuelto. Por tanto, el pH de la solución bajará. Y podemos observar cómo vira otra vez al rosa. Es decir, volvemos a entrar en el rango que va del 8,2 al 12 en el que la fenolestaleína toma este color. Si seguimos añadiendo ácido, bajamos de 8,2 y volverá a decolorarse la solución. Y ahora vamos a ver cómo se comporta la fenolestaleína en pH muy muy bajos, por debajo de cero. Para ello utilizaremos ácido sulfúrico y, por supuesto, medidas de seguridad adicionales. No solo nos protegeremos los ojos, sino también la cara. Vamos a poner un poco de ácido sulfúrico en el vaso. Y ahora añadiremos unas gotas de fenolestaleína. Observamos cómo adquiere una coloración naranja. Se trata de un caso excepcional de la fenolestaleína, cuando el pH es muy muy ácido, por debajo de cero. Bueno, y ahora para concluir, y como curiosidad, os voy a enseñar un bloque de jabón que me han regalado en el pueblo de mi madre. Jabón del que se hacía antes, con grasa de cerdo y sosa cáustica. Este jabón se utiliza ahora, por ejemplo, para frotar la ropa y quitar manchas, pero no para lavarse las manos y mucho menos para pieles delicadas. Voy a echar unas gotitas de agua destilada. Y ahora, un poquito de fenolestaleína. Y vemos que este jabón no tiene nada de neutro. Es un jabón muy alcalino. Confío en que os haya gustado el episodio de hoy. Y como siempre, nos vemos los lunes en CienciaVit. ¡Suscríbete al canal!